Y con el Netflix Hamburguesil viajas a Oslo. No, pero casi, porque gracias a Málaga, Seikers, tanto Daz como Gotan, tienen este mes de octubre dos sendas obras de arte hamburguesiles que hay que coleccionar por si quieres viajar con ellos. En este caso, en la arte hamburguesil desde la cala de mi hija, Inspired by Oslo, se llama La Elegida, con patis de 200 gramos, niña caramelizada, salsa de arnesa, cortezas de cerdo crujiente, queso Monterrey, chips de bacon, de salmón ahumado y cebollino. Y en contexto ya puesto, obviamente te tiene que saludar como es por aquí merecido este Insight. Yo tengo intriga con el chip este de bacon de salmón, a ver qué tal. Y vamos ya, ya sí que sí, no te demores más coleccionista. Y lógicamente yo la intriga la tenía y la iba yo a resolver. Aquí tenemos las lasquitas de bacon de salmón. Y es que está el salmón, como cortado muy finamente y al igual que hacen para que el bacon esté cruciente, pues se queda esa textura, cruje, cruje, pero claro, obviamente no es el sabor del bacon, sino el del salmón. Es una combinación con lo de las cortezas de cerdo, la piña, salsa, el bacon. Yo estoy haciéndome chiridita. Mi flipamiento, mi archivo de sabores no tiene esta combinación. Entonces, entonces que se vuelve un poco loca ella. La caldecita está crema, 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 de que metes el dedito y dices tú, hostia, de matrícula yo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo queréis que yo me canse de comer hamburguesas así? ¿De acuerdo? Cada una es un mundo. En plan, tíos, descubriendo cositas diferentes, combinación de ingredientes, flotándote la cabeza, ¿no? Con las miedricositas en el estómago. Verdad que está bien volado, ¿eh? Y ya llegando al final con el último bocado, tienes que recordarle, tanto en DAS como en BLOTAM, cuando te la pidas, que te den ese pasaporte, que te pondrán el sello justamente cuando tengas las dos hamburguesas. Contará como una participación para el sorteo en el que podrás viajar con ellos en las próximas rutas culinarias. Pero eso será en un futuro. Y en un futuro también se quedará para la posteridad la Inspired by Oslo de DAC. Aquí, último bocado y la publicación bien puestecita en foto. Te espero. Adiós.